Estos carros es lo que ponen aquí para que la gente haga donaciones. Eso fue lo que te dije, dice para ayuda, ayuda para niños. Y antes ponían uno que les decía, bueno, mira, los de la tienda de marca. Sí, entonces se vendían allí. Antes venía y traía cosas bacanas. Sí, después iban y los vendían en la tienda. Sí. No, 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 está esto lleno de cajo. La gente está comprando. Y allá, el letreo amarillo grande de fresco y más. Y por acá pues tenemos el Family Dollar. Este es un salve. Aquí se pueden comprar muchas cosas en este family Dollar. Creo que ya podemos ir. Sí, ya podemos ir. Y ya podemos ir iniciando la puerta de casa.